hola amigas bienvenidas a un vídeo más hola amigas bienvenidas a un vídeo más en el canal oigan muchachas hoy que creen que creen hoy muchachas vamos a romper la costumbre de quedarnos en casa encerrados porque vamos a ir a comprar unas cositas que les hacen falta a los niños emmerich va a entrar al kinder aileen pasó a quinto de primaria y pues la verdad yo no les he comprado nada voy a ir a buscarle pues uniformes tengo pensado ir a buscarle uniforme aileen solo le voy a comprar el short falda porque es el que ya no le queda aileen creció demasiado emmerich pues apenas va a entrar su primer año al kinder bueno papas va a entrar a segundo pero es de nuevo ingreso entonces él no tiene uniformes no tiene absolutamente nada pero aquí donde yo vivo en las escuelas públicas y la educación básica no tienen un uniforme oficial entonces dijo la maestra que no había un dato oficial de cómo va a ser el uniforme entonces solo le voy a comprar una camiseta para que se esté presentando al kinder y acompáñenme amigas a esta aventura con mis dos chilpayates en el centro ya que aileen es muy floja no le gusta ir al centro no les gusta ya está renegando no le gusta solearse no le gusta sufrir calor emmerich es un bajo de primera pero también todo pide todo pide todo pide es bien pediche no me estés callando no me calles me está callando chamacas como yo les digo que se callen porque nomás hablo y me están interrumpiendo a ellos también me callan que no hable con las chicas porque va a jugar con los carros y como cuando él juega con los carros pues bueno amigas sin mucho habladero vámonos para el centro chamacas a la soleada que ahí viene lo bueno no le digas así al niño estoy marrón marrón lúpalo marrón y le dice la m no yo no estoy negro yo estoy marrón igual pero diferente la mala oigan traemos la bolsa traemos la bolsita ecológica porque no sabemos es más tengo pensado entrar a una tienda que nunca dan bolsas tienes que comprar y pues de una vez me la traje y venimos en la misión pues déjenme decirles que si se siente el calor pero no siento que esté tan fuerte como días atrás entonces está aceptable si supieran emmerich que si nos encontramos nosotros no nos alcanza emmerich se está tapando el sol y vean amigas el camión venía retacadísimo de gente nosotros veníamos parado y estos dos niños que están ahí a la izquierda son los que nos cedieron el asiento la verdad se portaron muy bien yo les dije que no que así estaba bien pero la verdad ellos insistieron la primera parada amigas pues no habíamos desayunado entonces a desayunar unos ricos taquitos de birria pero emmerich no estuvo desayunando porque a él no le gustan entonces esperamos un momento después de que desayunar a ilín para ir por unos ricos tamalitos después de que la ilín ya desayunó como el emmerich no le gustan esos tacos pues vamos a aquí sobre unos tamalitos la ilín el emmerich quiere tamal y aquí esta señora vende los tamales bien buenos taquitos en este puestecito te gusta papi tamalito agarralo tú si quieres ahí en tus piernas está calientito y bueno ya que agarramos energía que desayunamos nos pasamos primero a una tienda donde venden súper económico ropa interior calcetines y yo andaba en busca de calcetines para emmerich para ilín nada más que había de muchos colores y yo quería que fueran blanco y que no tuvieran diseño pero bueno sólo encontré estos pero apenitas y tuvieron un diseñito luego amigas nos pasamos a esta tienda que venden uniformes de todas las escuelas públicas privadas de todo tipo de uniformes y muchísimas tallas es por eso que aquí me gusta venir y pues bueno aquí le compré la falda a ilín aquí ya íbamos a pagar después amigas nos fuimos a los puestecitos que se ponen en las banquetas porque en la tienda donde le compré la falda ilín también venden de estas camisetas para el uniforme de emmerich pero estaban en 130 pesos y en estos puestecitos me costó 80 pesos sube sube vamos a buscar tus tenis despacio despacio no 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 ay que bonitos a ver a ver el tenis gírate gírate que bonito muy bonito muy bonito a ver camina para allá eso te vas a llevar ven ay que guapo vas a ir al kinder si o no si me voy a ir al kinder ven pues ven te gustan tus tenis nuevos si vamos a pagarlos pues ven ay están muy bonitos mi amor le quedan a tu camisa y la última parada amigas es en esta tiendita de los chinos vean como hay variedad de termos muy muy bonitas cosas que encontramos está súper súper surtido pero aquí veníamos con la finalidad de comprar unos llaveros para Aileen, Aileen quería que le compraran unos llaveros para su mochila y pues aquí andábamos viendo a ver que llaveros encontrábamos casi no hace calor aquí ya terminamos amigas de comprarlos ya llegamos mira mi amor que bonito las mochilitas bien yo quiero no quieres no vas a ir al kinder vas a ir al kinder no bueno pues el emmerich se rehúsa a ir al kinder vamos a pasar a comprar un agüita amigas esta agua de aguas de lobito se llama niños que están impuestos no vas a estar en el aire como llegaste papi vamos llegando llegando y llegando no crean que ya tenemos cinco minutos no vamos entrando y este niño ya se está quitando los tenis huélelo no y por qué quiere que huela la calceta oye anda traes calor vean anda bien chapeteado Laili yo estoy rosita Laili está rosita también ya se quitan los tenis oigan amigas ya hace rato que llegamos no les grabé no les grabé pero porque chamacas venía bien acalorada y lo que quería era descansar un rato me tallé el ojo vean este ojo está todo manchado y acá también ese no es el punto bueno les voy a enseñar lo que estuve comprando amigas en realidad no compré muchas cosas pero pues yo me las llevé ahora yo les enseño lo que estuve comprando miren amigas aquí me hizo pues me fue muy útil esta bolsa que me llevé la verdad me sirvió mucho ahí eché todo que en realidad compré bien poquito y pues ahorita ahí les pongo al tanto de todo primero primero amigas pues obviamente le compré la falda del uniforme Aileen porque Aileen pues ya creció y este es deportivo entonces ella mucho más cómoda con la falda deportiva tiene el uniforme formal ahí nuevecito la verdad pocas veces lo usó y pues solo le compré la pura falda ahí tiene su camisa igual que pocas veces la usó entonces tenis mi mamá le regaló los tenis solo le estuve comprando calcetas chones a Leverry también calcetas y chones vean miren amigas que tierno es esto esta camiseta de quien es esta de quien es esta camisa de M de M mía se dice mía miren amigas pues esta camisa costó 80 pesos dos amigas son las camisas nuevas que dio el gobierno y pues ahora ya la están vendiendo vengan llegamos ahí a una tiendita que es súper económica sensación sensación no si sensación se llama y les compré calcetas ahí más o menos busqué le compré calcetas a Emery les compré calcetas a Aileen más calcetas más calcetas a Emery más calcetas a Aileen y pues estos boxercillos para el Emery y choninos para Aileen era lo que más me apuraba porque cuando entran a clases todo nuevo otra vez desde los pies a la cabeza y estos me gustaron porque tiene anaranjadito y le combina pues vean hacen juego entonces le estuve comprando estos tenis porque están livianitos y aparte pues están suaves pues se hacen como deportivos así que le compré tenis a Emery y ya amigas prácticamente fue todo lo que compré no compré útiles no compré mochilas no compré nada porque espérense vean amigas llegamos a la tienda de los chinitos porque ahí estaba en el puro centro ahí cerquita y Aileen estuvo escogiendo unos llaveritos para su mochila vean que bonito costó 20 pesos y acá está otra también costó 20 pesos están muy bonitos también agarró esta pluma de la Hello Kitty y pues de muchos colores está muy bonita vean eso es lo que estuvimos agarrando ahí con los chinitos a Ramón le agarré este llavero porque él es muy creyente de la virgen entonces se lo quiero dar para que lo ponga en sus llaves y que más trajimos nada más donde está acá está una tinta una tinta de labios amigas costó 15 pesos esto lo escogió Lailin es para ella y pues nada más amigas estas cositas que agarramos de los chinitos Emery agarró este carrito que obviamente no se iba a venir sin nada él a eso va a ver que mira porque luego luego quiere algo y pues agarró este carrito así esta va a ser la mochila de Lailin ella ya está en la etapa que no le gustan los diseños no le gustan los dibujos los personajes entonces ella quiso mochila toda negra y esta es la que se va a llevar amigas fíjense que que suerte que nosotros ya teníamos la mochila aquí desde el año pasado mi amiga Janet no sé si se acuerdan que nos estuvo mandando cosas pues esta mochila tiene un año guardada nuevecita y pues es la que va a usar Ailin solo le va a agregar estos accesorios para darle su toque solamente y pues listo aquí adentro ella trae su cartuchera todavía no tiene útiles amigas todavía no tiene útiles y es viernes como la ven pero ella ya tiene aquí la cartuchera de Temu ya tiene allá adentro sus plumas colores dos mil horas más tarde oigan amigas llegó mi cuñada ya me había dicho ella que iba a venir ahora porque le prometió Ailin que le iba a comprar los útiles y ahorita se los trajo por eso es que yo no le compré Ailin más que unas cositas que les mostré la otra vez se acuerdan pero pues es prácticamente nada y mi cuñada aquí le trajo vean bien surtidita la tiene la verdad que sí se la rifó está todo muy bonito vean ya para finalizar esto amigas porque esto se trata de las compras de regreso a clases le compró este set de correctores le trajo lápices estas gomas de borrar borradores vean traen figuritas así como de pues mochilita tijeras están bien curiositas ay que bonitos no porque antes yo no miraba tanta curiosidad como ahora ahora hacen de todas las cositas así bien bonitas estos lápices unas tijeras y esta regla es la que ya tenía Ailin la que le compré yo en la bodega ahorrera le trajo esta cartuchera de plástico le trajo juego geométrico y esta regla amigas vean esta es de las que no se quiebran es de las que se hace así y no pasa nada están muy padres unos colores amigas también sacapuntas que no falten trae su contenedor le trajo dos piecitas este que es el complemento del juego geométrico con su compás y transportador vean este está padre porque se le puede poner cualquier lápiz se ajusta y ya no andar batallando por este lado amigas son los cuadernos es un paquete de cinco cuadernos son de raya es un cinco pack aquí dicen y pues vean están suaves porque me imagino que vienen así de colores y otro que es cuadriculado este este cuadriculado amigas ya saben que no faltan las matemáticas y pues este es el kit de útiles que le trajo mi cuñada Ailín el año pasado le regaló la mochila ahora dijo pues yo le quiero yo le voy a comprar los útiles y pues aquí están amigas vean esto es lo que va a llevar Ailín en su regreso a clases al día siguiente hola amigas oigan hoy es la continuación del video ya me iba a despedir ya lo había despedido pero es un día más y no les había mostrado pero mi comadre ella se comprometió me dijo yo quiero regalarle la lonchera al niño porque pues es su madre no pedí nada aclaro porque yo he visto muchos memes que andan pidiendo madrinas padrinos para útiles y la verdad yo no de ella salió de ella le salió de su corazón ella se ofreció yo le dije no comadre muchas gracias usted tiene sus hijos yo sé que es un gasto fuerte no te preocupes comadre me dijo yo se la voy a regalar y si amigas ella le trajo su loncherita y de hecho pues la trajo anoche pero pues ya era muy tarde y aparte pues obviamente ahí me entretuve pero vean aquí está la loncherita de emery ya para cerrar y les quiero dar un último mensajito amigas de situaciones desagradables que pasan con los niños en este regreso a clases amigas aquí está la lonchera de emery y verdad que está bien bonita bien bien bonita amigas es una loncherita súper práctica del CAS y pues esta va a ser la mochilita que va a llevar emery su loncherita para el kinder para este regreso a clases la verdad mi comadre se la rifó está muy muy bonita y pues listo con esto finalizaremos lo de las compras para este regreso a clases bueno amigas yo sé que va a cambiar mucho muchísimo la calidad de la imagen porque estoy en el cuarto de Aileen y en este cuarto la luz es muy muy pues no ayuda mucho bueno amigas Aileen muy entusiasmada les voy a contar un pequeño algo que surgió hizo un haul de sus útiles escolares en TikTok ella no sube su rostro no sube nada ella sube puros edits y subió su haul de útiles escolares entonces ahí viene lo que les quiero platicar una niña o un niño no sé quién le comenta ay si puros de la bodega urrera así como burlándose y pues aquí viene lo bueno amigas que no sé no quiero llamar que principios que le enseñan a ese niño o a esa niña para querer hacer menos a otro niño por las cosas que le compran es por eso que muchos niños sufren ya sean de bullying sufren de burlas inseguridades ¿por qué? porque muchos niños tienen esa libertad del derecho de juzgar lo poquito o mucho que lleven cada niño a la escuela el sacrificio con el que se hacen de sus cosas reutilizan rehusan compran económicos porque sabemos que uno como padre a veces no hay la manera y uno busca ofertas y eso entonces amigas les quiero recomendar a cada uno de ustedes que yo sé que son buenas mamis hablen con sus hijos no hagan menos a los otros niños nadie sabe el esfuerzo el sacrificio por lo que pasa uno como papá como mamá para conseguirles cada una de sus cosas entonces no hay que dejar que nuestros hijos crezcan podridos del corazón o pues de su mente dando la importancia a ese tipo de situaciones o sea no hay por qué juzgar pues simplemente eso y pues me da tristeza que juzguen de la bodega horrera ¿qué tiene que ver? y luego la niña un niño no sé qué decía dijo es que a mí me lo compraron en Office Depot y pues ustedes pues ya echen a volar su imaginación hay que estar al tanto de los niños hay que inculcarles que respeten que no quieran hacer menos y pues ustedes ya saben amigas eso es lo principal pero mi trabajo ¿cuál va a ser? hablar con Aileen que no caiga en esos juegos que pues sea consciente de lo que está pasando que no caiga que no le dé para abajo y pues aún así ella encantadísima con todo lo que tiene para su regreso a clases nuevo rehusado reutilizado económico caro barato como sea ella está contenta pero en estas situaciones la ponen más difícil y es por eso que pues yo les estoy platicando esto y pues bueno amigas ahora sí me voy a despedir muchísimas gracias por ver este video espero que les haya gustado y nos vemos en uno próximo adiós excelente regreso a clases ahí las quiero ver que van a andar como locas chau 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 chau